Bueno mi gente bienvenido a un nuevo vídeo yo soy el press para los que no me conocen y hoy te quiero enseñar el nuevo juguete que me acabo de comprar y adquirir para mi patio y es nada más y nada menos que el blackstone 26 pulgadas grillet la plancha que vamos a poner a gozar y tengo la ayuda del pana tenemos a elías aquí para ayudarme a montar esta cosa tenemos el reto según la caja dice ni que se monta ni que en 30 minutos o menos será verdad no será verdad vamos al mambo entonces bueno aquí estamos abriendo la caja quiero empezar diciéndoles que no hagan esto solo bajar esto de la guagua en que lo traje fue una misión pesa un montón por si acaso no hagan no hagan eso solo porque en verdad pesa no sé cuánto en verdad pesa como más de 100 libras pesa un montón no no lo bajen solo no lo carguen solo porque en verdad pesa un montón 168 libras pesa 168 libras para fin de hache bueno hay 30 minutos vamos a ver esto es lo que yo me parla bueno dos minutos todo afuera caja vacía seguimos y 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 Bueno, llevamos 14 minutos y literalmente puedo decir que esto está como en un 75%. En verdad viene bastante montado ya. Bueno, casi 15 minutos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Seguimos a ver. Bueno, mi gente, ahora mismo acabamos de terminar. En realidad nos tardamos 40 minutos. 40 minutos. Vamos a ver el reloj. Supongo que lo estén viendo ahí. 40 minutos. Gracias al hombre. Si hubiera estado yo solo, yo no sé qué hubiera hecho. Me hubiera tardado como hora y media. Pero ya estamos. Ya estamos completos. Ahora lo próximo sería probarlo. Así que si quieres ver más videos sobre la plancha, el griller, suscríbete a este canal para más contenido. Faltan varias cosas, pero yo creo que hasta ahí vamos a dejar el video. Ustedes saben, el nuevo Blackstone plancha griller, 36 pulgadas. Nada, mi gente, esto ha sido todo. Gracias por ver. Suscríbete a este canal para más videos. Así que hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bye.